Entra. Kuned, ¿podemos hablar? Ajá. ¿Es sobre tus bocetos? Tomé una decisión. Quiero decirte que renuncio al proyecto, que lo haga Ilul. ¿Acaso estás bromeando? No quiero hacerlo, Kuned. Sé que no me obligarás. ¡Claro que lo haré! ¿Crees que esto es un juego? Tendrás que terminar lo que iniciaste. ¡Madura! Esta es una nueva oportunidad. Para ti, Feride, haz tu trabajo. Y no actúes de esa forma. Diga. ¿Canalanca? ¿Y qué quiere? Está bien, contestaré. Feride, aún no he terminado contigo. Sí, soy yo. Es correcto. ¿Hoy mismo? Claro, por supuesto. Así lo haremos. Hasta luego. Escucha. Ya todos lo saben. Ese trabajo es importante. Y estarás conmigo como diseñadora del proyecto. No hay otra opción. Prepárate. Bien. Daremos una entrevista. ¿Qué sucede? No es tu asunto. Así es la vida. Las cosas malas suceden. Es el sentimiento de fracaso. ¿De qué estás hablando? Ah, entonces no lo sabes. La gente del canal Anka vendrá. Feride y Kuney les ofrecerán una entrevista. Feride, dices, ¿y para qué entrevistan a ese idiota en televisión? Esa idiota te venció. Todos supieron lo de los bocetos y pusieron los ojos en ella. Todos reconocerán a Feride a partir de ahora. Qué raro. Creo que debiste ser tú, ¿verdad? Primero la tienda. Después el trabajo. Más tarde Kuney. No perderás todo. Yo no perderé. Por el contrario, voy ganando. Renuncié a la tienda. Ferman no la tomó. Y con eso gané la confianza de Kuney. Ahora tengo la tienda. No te preocupes por mí. Mejor cuida a Feride. Porque seguro la destruiré. ¿En la oficina de Kuney? Está bien, voy para allá. ¡Vamos! ¡Idiota! Debiste traer un vestido de criada Yo debería estar en esa entrevista Lo lamento, llegué tarde Te ves muy bonita Feride, tomarás fotografías de la tienda en Caracacalla Debe estar lista Compré un vestido, ¿me lo pongo? Muy bien, ve Alístate Tung y yo iremos a revisar Nos vemos allá Está bien ¿Nergis ya preparó todo? Así es, ella nos acompañará Está bien, vamos ¿A dónde vas? Necesito cambiarme Iremos a la tienda de Caracacalla Vendrá gente de Canalanca Daremos una entrevista Está bien Me puse a la ofensiva Lo acepto No actué de forma amable Te felicito Te mereces ganar esto Te lo agradezco Espera Si quieres, puedes cambiarte aquí No, no te preocupes Me vestiré en el baño Toma las órdenes y regresa Sí, está bien Gracias hermano Por venir Tengo algo que hacer abajo Regreso, ¿está bien? Está bien Revisa los preparativos Está bien ¿Todo bien? Hola Pondremos el equipo Los haremos esperar un poco Lo lamento Claro No hay problema Tome su tiempo Aún así nuestra diseñadora Aún no llega ¿El señor Osman ¿Estará aquí? Él no pudo venir Solo estaremos la señorita Feride y yo Bien Acompáñenme por aquí Ocupado Ya hemos tenido otros contactos en Italia Pero nunca antes hicimos un trato tan importante como este Esta es la primera vez Es por eso que este trabajo es tan importante Queremos hacer que el nombre de esta firma de Ankara sea famosa en Europa Bien Hablemos de tus diseños Bueno Eso tendrás que hablarlo directamente con la diseñadora ¿Qué pasa? Feride no ha llegado Calma Ya viene Tomemos un descanso Claro Mergis Ofrécele té a los caballeros Por supuesto Pero señor Kunait No tenemos mucho tiempo También tenemos otras entrevistas No será por mucho tiempo Tung, ¿viste a Feride? Seguro ya viene No creo que tarde Hola Bienvenida, Karina Muchas gracias ¿Vienes de la compañía? Ajá Ah ¿No viste a Feride allá? No, no vi a nadie Solo estaba el personal de seguridad Iré a revisar, primo No es necesario Llamaré a seguridad y preguntaré ¿Qué sucede? No, gracias Yo tampoco quiero Señor Kunait Debemos irnos Ya es tarde ¿Puede darme información de los diseños? Lo entiendo No sé qué sucede Disculpa, haré una llamada Permítame ¿Hay alguien ahí? No puede ser Parece que ya no hay nadie aquí ¿Sí, madre? ¿Crees que es una hora adecuada para eso? ¿Qué? Está bien, está bien Yo me encargaré Ay, no puede ser Dejé afuera mi bolsa Y mi teléfono Y Feride, tú estás detrás de todo esto ¿No es así, Elo? ¿De qué me estás hablando? Entonces, ¿qué haces aquí? Vine a ver a mi prometido Y la tienda es mía Puedo venir cuando quiera No te avisaré Seguro ¿Dónde está Feride? Espera, la llamaré a casa de nuevo De acuerdo Papá no hará nada, ¿cierto? Que se mantenga callado Cálmate, no te preocupes Lo resolveremos Voy a encargarme de esos reporteros Está bien Tu diseñadora no vino Te lo dije No podemos confiar en ella Ahora lo ves Mira lo que ha causado No puede ser Qué irresponsable Ven conmigo Buenas tardes No los haremos esperar La señorita Ilul Es nuestra diseñadora Ella ha influido mucho En los diseños de Feride Si tienen preguntas Háganselas a ella Está bien, no importa ¿Listos? No lo sé No puedo hacerlo No estoy preparada para esto Qué nervios ¿Puedo quitarme el abrigo? Claro Excelente Combiné diseños tradicionales Y modernos Para obtener este estilo Con colores del Medio Oriente Eso no es cierto Está equivocada La señorita Ilul Hizo un doctorado En el extranjero Tiene mucha experiencia En este tipo de materiales Muy bien ¿Y cuál fue Su fuente de inspiración? Fue un tema Muy complicado De explicar ¿El amor? Eso fue No Sí, sí Exacto Como el señor Kunaita Acaba de decir Nos inspiramos En el amor Al Medio Oriente Contesta, Feridee Contesta Tung ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡No puede ser! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Abra la puerta! ¿Feridee? Vaya, al fin ¿Qué estás haciendo aquí? Me estaba vistiendo Y me encerraron Eilúl hizo esto Justo ahora La están entrevistando Que haga lo que quiera No la dejaremos Vamos, anda Anda ¿Vamos? Sí La mayoría De los países mediterráneos Tiene colores brillantes Yo le di algunas ideas A Feridee Sobre los colores Que podrían gustarle A los italianos Después de todo También es mi trabajo ¡Qué alivio! ¿Dónde has estado? Señor Swat La diseñadora del proyecto Su nombre es Feridee Ella continuará la entrevista ¡Gracias! Tú encerraste a Feridee Estoy cansada de ti Allah hará justicia Está captando la atención Te reemplazará poco a poco Solo es temporal Cuneid es mío ¿Cómo se dirán? Hay cosas más poderosas Que tus juegos Tu odio jamás Destruirá el amor Que ellos se tienen Amor verdadero Tienes que entenderlo Eso que siente Nunca podrás destruirlo Eso que siente Felicidades Propongo hacer un brindis Por Feridee Gracias ¿Cómo te quedaste encerrada En el baño? Es increíble Parece que alguien Lo hizo a propósito Ah Están celebrando Así es Por el éxito de Feridee Te felicito Feridee Así es Estuviste increíble Champaña No Iremos a cenar Estoy lista Vámonos Está bien Que se divierta Brindemos Salud Está bien Zeynep No Lo comprendo En verdad Está bien Yo misma lo resolveré Toigar Hola Toigar ¿Cómo estás? No No estoy en el club Estoy muy enferma No puedo ni levantarme Toigar Quería preguntarte Si estás disponible Está bien Entiendo No Sí Tengo que colgar Si estuviera en el club Irías inmediatamente Maldito No 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 No, no. Hola, Verad. Te tengo buenas noticias. ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? ¿Estás enferma? Estoy muy enferma, Verad. Es grave. ¿Quieres que vaya a verte? ¿Hablas en serio? Digo, ¿no estás ocupado? Handan, no estoy ocupado. Iré a verte. ¿Está bien? Nos vemos. Tienes que comer. Verad. ¿Por qué no te vas a tu casa y descansas en lugar de estar aquí, Handan? Verad, ya te lo dije. Han habido algunos cambios en mi casa. No mejorará si sigues comiendo así. Tienes que nutrirte. Come eso. ¿Quién habla? Hola, Handan. Habla Bajar. Un segundo. No puede ser. Solo dime lo que necesitas ahora. Hablé con el señor Osman. Me pidió que fuera a su casa. Quiere que vivamos con ellos. Vaya. No puedo creerlo. ¿Estás segura? Kemal ya lo sabe. Kemal estuvo conmigo. Lo vieron, pero... Él no quiere hacerlo. Así que no aceptará mudarse. Bien. Habrá que ofrecerle algo mejor. No pudiste convencer a Kemal. No funcionó, aunque me esforcé. Calma. Tenía previsto que fuera así. Pero... Tengo esperanza. Solo quiero tenerlo cerca. Lo siento. No te preocupes. Sé lo obstinado que es mi hijo. Buenas noches. Buenas noches. Salúdame a tu madre, hija. Si Kemal no quiere solo una habitación, entonces le daremos algo mejor. Tienes que aprovecharte de Osman Kozán. Le pedirás más. Y no sentirás vergüenza. Tienes que pensar en tu beneficio. Harás lo que te digo. Señor, yo he pensado que... Dímelo. Tal vez, usted podría comprarnos una casa, señor. Es decir, podríamos ocultárselo, Kemal. Yo vería la forma de que él nos entere. Claro, sí. Es solo que estoy sorprendido. Creo que así todos estaríamos felices. Si lo que quieres es que te compre una casa, lo haré. Nada me complacerá más que tú y mi hijo vivan en buenas condiciones. Pero... Kemal no tiene que enterarse. Kemal no... lo sabrá nunca. Está bien. Es un trato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.